Bueno, por lo visto le prive del oxígeno demasiado tiempo y el chaval no despertaba, con la mala suerte de que el chaval está en cómodo. Resulta que el martes a las 7 de la tarde me fui con el perro a dar una vuelta, a la que salgo de Arganda, cojo la carretera de Valencia y había una pequeña retención. Bueno, y resulta que se me ponen unos chavales al lado y empiezan, ¡Borja Escalona, Borja Escalona! Y me empiezan a decir, ¡Riquita humillado, Riquita humillado! Y aceleran, aceleran con la mala suerte de que evidentemente parecía que se había terminado la retención 100 metros más adelante y no volvimos a parar. Entonces ya no eran tan valientes. Entonces uno de ellos empieza a decir tonterías. Empieza a faltar al respeto y le dije, te estás calentando y esto no va a acabar bien. Entonces, de repente me cae como el tapón de un... me cae y me da la ventanilla. En ese momento, como estaba la retención, me bajo del coche y empiezo a ir detrás de ellos. Ellos empiezan a acelerar y como a salirse así por la derecha. Bueno, empiezan como a intentar salirse, ¿no? Como a intentar adelantar al otro. Había una retención. Entonces, bueno, me pongo a su altura y le empiezo a dar golpes en la ventana. Entonces se baja el copiloto con una katana. Yo reculé, di dos pasos para atrás, me quité la camiseta, me late a la mano. El tío me tiró dos lanzadas y puse el brazo en las paredes y con la otra mano cogí la katana. Tiré de ella, me echó una herida en la mano, como podéis ver. Prácticamente me he seccionado los tendones de la mano. Aquí lo podéis ver, claramente. Y, bueno, con esa misma katana la di la vuelta y se la clavé en la rueda. En ese momento vi que se abría la puerta trasera derecha. Entonces yo cogí el coche por detrás, lo levanté, le di varios golpes y el que estaba abriendo la puerta se cayó por el lateral derecho. Entonces salté sobre él, puse la rodilla sobre su cuello y mientras uno de ellos me tiró una patada en la cara, que por supuesto le di un cabezazo y le partí la tibia. En ese momento no me acordaba, me estaba defendiendo de los golpes de arriba y no me acordaba de qué chaval le tenía, alfixiándole con mis rodillas. Bueno, por lo visto le prive del oxígeno demasiado tiempo y el chaval no despertaba. Entonces tuvimos que llamar a la ambulancia, con la mala suerte de que el chaval está en coma. Apareció la Guardia Civil, automáticamente me corrieron a borrazos, jactándose y riéndose. No tardaron en detenerme y llevarme a los calabozos. En los calabozos he pasado dos días bastante desagradables, no me han dado de comer, no me han dado ninguna manta, no me han quitado las pulseras en todos estos días. Me han vejado, me han humillado. Hoy por fin a las 9 de la mañana me han llevado a los calabozos de Plaza Castilla y alrededor de las 12 del mediodía me han subido ante la presencia del juez. Hemos estado esperando a ver cómo evolucionaba este chaval, el que está en coma. Gracias a Dios está fuera de peligro. Anoche a las 4 de la mañana despertó. Decía que no se acordaba de nada, pero por lo menos es buena noticia. Más que nada porque así no me voy a tener que comer homicidio. He estado hablando con mi abogado estos dos días, me ha dicho que lo mejor era aceptar los cargos, había muchos vídeos y había muchas pruebas de todo. Además se ve como yo soy el que va por su coche. No se ve en ningún momento que me tiren nada ni que me provoquen. Hemos conseguido, he aceptado los cargos, aún así me piden 6 años por intento de homicidio. El 4 de octubre me tengo que presentar en la cárcel que yo desee. Voy a estar en preventiva, no sé cuánto tiempo, bueno hasta que salga al juicio y ya veremos qué pasa. En principio no os voy a engañar, esto espero que quede entre nosotros. No voy a entrar preso. Voy a coger un vuelo y me voy a ir a Miami. Me ha dicho mi abogado que esto todavía no consta como antecedentes. De momento puedo volar, así que me voy a ir a Miami hasta que ese caso prescriba perdonar. Es que estoy muy nervioso. Solo quiero pedirle perdón a la familia de este chico. Es cierto que ellos me provocaron, pero yo no debería caer en estas provocaciones. Me temo que esto ha trascendido, esto ya, esto es bastante más grave. Si yo hubiera estado un minuto más encima de ese chico quizás no lo habría contado. Bueno, yo le agradezco a Ricky de no seguir, de no seguir con esto porque, a ver, en realidad Ricky tiene bastante culpa de todo esto. En esos vídeos Ricky me humilla de la manera más terrible y brutal. Indirectamente es por culpa de Ricky que me está dando una paliza soberbia y sus niños de 12 años no paran de hacerme bullying en todos lados. 10 minutos, ya está. Con que os hayáis comido estos 10 minutos a mí ya me es suficiente. Gracias por ver el video.